La desesperación se ha apoderado de Francisco, un inmigrante guatemalteco que vive en el campamento del Chaparral. Por más de dos meses ha estado en este lugar con su esposa y sus cuatro hijos. Por eso no dudó en buscar la manera de pasar más rápido a Estados Unidos y para eso contactó a un abogado. Me dijeron que me iban a cobrar 12 mil quetzales para el inicio porque traigo cuatro niños y mi esposa. Es decir, más de mil quinientos dólares que no tiene y que afortunadamente no pagó porque resultó ser un falso abogado. De entradita y si teníamos algún familiar nosotros en los Estados Unidos para poder hablar con ellos y si estaban dispuestos para poder pagar esa cantidad de dinero. Pero no es el único caso. Blanca, quien llegó de El Salvador, también los contactó. Esto me dijo que si yo tenía un representante en los Estados Unidos, ¿quién respondiera por mí allá? A mi hermano le llamaron y le dijeron que mi caso le iba a costarse mil dólares. Activistas los alertaron y les pidieron no confiar en esas personas, que en realidad son coyotes disfrazados de abogados. Abogados estafadores que están aprovechando del desconocimiento de los migrantes, están ofreciendo 500 dólares para un permiso de trabajo. Y también están preocupados porque cada día se conocen más casos de inmigrantes secuestrados para extorsionar a sus familias. Los secuestran. Una vez que los convencen, se los llevan aquí, los secuestran y piden el rescate a la familia de Estados Unidos, ya con todos los contactos. La desesperación de muchos inmigrantes varados en ciudades fronterizas como Tijuana, los ha obligado a buscar nuevas rutas por donde cruzar a los Estados Unidos, sin importar los riesgos. Como en esta zona montañosa conocida como el Nido de las Águilas, donde se registran altas temperaturas y hay animales peligrosos. Las autoridades migratorias mexicanas los detectaron y ya han detenido a varios grupos de inmigrantes. En Tijuana, México, Jorge Pregoso, Primer Impacto.